Por fin, todo lo que es mi sol, todo es un desamor Solamente con mi vida, de mi vida, te he dado Pero no me dejes un dar, nunca, nunca Te lo pido Chao, vamos a ver si nos vamos Me dicen los organizadores que ya me tengo que ir, así que gracias por todo Nos despedimos, nos vamos Si tú quieras, cuando te he llegado, cuando te he aguado, cuando te sumieres